Este tema hace parte de un cúmulo de acciones que estamos tratando de inculcar en la vida del barranquillero y sin proponérnoslo, terminó siendo un eje fundamental en nuestro plan de desarrollo. Porque nosotros no nos sentamos con el equipo de trabajo, con Silvana, con Alberto, con Henry, con tantas personas, a decir, vamos a hacer el plan de desarrollo más ambicioso en materia de medio ambiente. No. Dijimos que hay que hacer en Barranquilla. Y en esa lluvia de ideas y en esa revisión de las cosas que pasaban, nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, estamos tarde. El mundo está tarde de tomar acciones y puede corregir el rumbo todavía. Y hay pequeñas cosas que podemos hacer para ayudar. Y segundo, que Barranquilla tiene un potencial increíble para utilizar sus fortalezas medioambientales y de biodiversidad para apalancar el crecimiento de la ciudad. Hablábamos con el ministro de Comercio, le decíamos que Barranquilla va a romper un paradigma. Normalmente, el desarrollo sostenible es un capítulo dentro de un proyecto. Es decir, voy a crear un proyecto de inversión y al final yo hago un capítulo que se dice sostenibilidad para cumplir, para decir, hombre, este proyecto podrá ser sostenible. Y yo digo que hay que voltear esa manera de pensar y más bien tenemos que ver la sostenibilidad como modelo de desarrollo. Gracias por acompañarnos en un día tan importante, porque hoy estamos lanzando el proyecto con el que queremos poner a todos los barranquilleros a reciclar. Y sabemos que es, digamos que, bastante ambicioso lograr esto, pero si todos los que estamos aquí unidos, que me alegra porque todas las caras que veo son conocidas, porque hemos venido trabajando en esto juntos desde que empezamos con esta idea. Y es de esa forma como vamos a lograrlo en Barranquilla. Y hoy estamos aquí abriendo el camino para poner la primera piedra con la que algún día vamos a decir sí se pudo, que son las palabras favoritas aquí de nuestro alcalde, porque esta es la ciudad del sí se puede. Gracias. Gracias.